Hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal de cocina. Soy el chef Jorge Fernández Prendes y el día de hoy vamos a realizar juntos una técnica culinaria. Vamos a escaldar las almendras. Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal de cocina. ¡Suscríbete al canal! El escaldado es una técnica culinaria muy empleada en la cocina. Consiste principalmente en facilitar la extracción de la cáscara a algunos elementos. Esto se hace a través de algún líquido hirviendo. Generalmente se emplea agua. ¿Qué elementos podemos aplicarle a esta técnica? Pues, como en nuestro caso, a las almendras. También se le puede hacer a los jitomates o tomates, como se le conoce en algunos países, a los melocotones, las uvas o los duraznos. Para saber más sobre esta técnica, te invito a que veas el vocablo en mi gastropedia. La técnica realmente es muy sencilla. Se va a hacer a partir, como habíamos dicho, de agua hirviendo. El agua caliente va a hacer que facilite, entonces, la extracción de la cáscara. En este caso, las almendras. Vamos a esperar, entonces, a que nuestra agua se ponga a hervir. ¡Suscríbete al canal! Una vez que hirvió el agua, entonces, puse las almendras en ella. Esto es para dejar que hierva aproximadamente por un minuto, no más. Ya con este tiempo es suficiente para que la cáscara ya se ablande y sea más fácil de quitar. Pasado el tiempo, extraje las almendras del agua hirviendo y las coloqué en un bowl con agua y hielo. Esto se llama choque térmico. ¿Por qué? Porque vamos a sacarlo del agua caliente al agua fría de golpe y así detenemos cocción. Puesto que no es el objetivo que hiervan las almendras como tal, sino que la cáscara se reblandezca. Muy bien. Vamos, entonces, a ir pelando todas las almendras. ¿Cómo se hace esto? Muy sencillo. Se va... Sin que las almendras salten, entonces vamos a tomar cada una de ellas. Apretamos y vemos cómo la cáscara sale de forma muy sencilla. Vamos a colocar la cáscara en un bowl y la almendra pelada en otro. Y repetimos todo el procedimiento con mi kilo de almendras, porque, bueno, es la cantidad que estoy haciendo. Obviamente, en casa vamos a hacer la cantidad que sea necesaria o que requiera tu receta. Listo, amigos. De esta forma ya quedan totalmente escaldadas nuestras almendras. Estas almendras lo que procede es secarlas. Las podemos guardar así, si ya secas. Sin embargo, yo recomiendo siempre darle un pequeño tueste. El tueste les va a eliminar la humedad, pero también va a realzar los sabores, los aceites esenciales de la propia almendra. ¿Qué podemos hacer con esto una vez escaldados, una vez hechas esta técnica? Bueno, se utiliza en diferentes platillos. Se pueden hacer turrones. Se pueden usar para algunos guisados o estofados. Pero también se puede elaborar harina de almendras. Video que te recomiendo aquí en mi canal. También podemos hacer una mantequilla o también se conoce como crema de almendra. Este video lo vas a ver próximamente. Si te gusta lo que hacemos, si realmente valoras nuestro trabajo, suscríbete. No olvides de darle clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Como siempre, un honor y un placer haberte regalado gastronomía. Nos vemos en la próxima. Chao. Chao. Chao.